Tras semanas de combates y bombardeos, el puerto yemení de Adén está al borde del colapso. En 24 horas entrará en vigor la tregua humanitaria de cinco días propuesta por Arabia Saudí y que los rebeldes utíes, apoyados por Irán, han aceptado. La población de Adén a estas horas carece de casi todo. No tenemos agua ni electricidad, los desagües están a rebosar, los vientres de nuestros hijos están hinchados y no hay medicinas. Las dos partes apuran las operaciones hasta el último momento. El domingo la aviación saudí, que apoya al presidente Abed Rabo Mansur Hadi en el exilio por la ofensiva de los utíes, atacó una antigua residencia del exmandatario Ali Abdelaz Saleh, aliado de las tribus chíes.